Bueno, un video que se hizo viral en redes sociales muestra a un grupo de hombres armados que ingresa a una pelea de gallos clandestina en Guanajuato, en México, y dispara contra los presentes. Mataron a tres personas, dejaron varios heridos, entre ellos una mujer y un niño. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, con lo que se sabe de esta nueva tragedia. Una ráfaga de balas impactó a los asistentes de un palenque clandestino en el municipio de San José y Turbí, de Guanajuato. Tres personas fueron asesinadas y cinco más quedaron heridas, entre ellas un menor de edad y una mujer. Estamos trabajando en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas del Estado a fin de evitar que esto vuelva a suceder. Mientras las apuestas estaban al límite y la gente observaba cómo los gallos peleaban en un lugar clandestino, de la nada un comando armado entró y abrió fuego sobre ellos, generando caos y un terror con el que viven todos los días. Es triste ver cómo por motivos de inseguridad, de no sentirte seguro junto con tu familia. Las autoridades reportaron que dos de los cinco lesionados fueron dados de alta mientras tres permanecen hospitalizados. Hasta el momento no se cuenta con información de algún tipo de amenaza de grupos delictivos, pero Guanajuato es disputado por el cártel Jalisco, el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel del Golfo. Así es, estamos preocupados y ocupados trabajando de manera conjunta con los niveles del gobierno, del municipio. Muy cerca de ahí, en Celaya, este lunes se dio a plena luz del día una persecución que terminó en balacera entre policías y hombres armados. El enfrentamiento causó pánico entre los conductores que presenciaron los hechos. A principios de mes se reportó la desaparición de 36 personas en Cuerámaro, también en Guanajuato. La Fiscalía informó que fueron liberadas, pero que se trató de un plagio de un grupo delictivo que busca hacerse del control del Estado. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias, Alejandro.